Lo que necesites para tu hogar y más Whatsapp 11 5 014 4236 Buscamos en Saibu como Dimaja Blanquería También en infodimaja.gmail.com Blanquería Dimaja A comer light, viandas congeladas Come sano, rico y sabroso Tenemos la porción indicada para llevarte al trabajo, la oficina O simplemente para comer en tu casa Pedí la promo que necesites Búscanos en Mercado Libre, en Facebook O en nuestra página web A comer light Pedidos al celular y Whatsapp 15 3185 0281 Nuestro mail A comer light Arroba gmail.com Come sano Come light Fin del espacio publicitario Sistema de programación Activado 15 horas 6 minutos Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan Todas las voces Todas las voces Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, les cuento que estamos con Nuevo Estudio Muy feliz acá Con Martina acá al otro lado Martina Enríquez Operando ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué están haciendo? Bueno, espero que la estén pasando bárbaro Hoy estamos en el sábado ¿Sí? Sábado Ay, estoy así como Con muchas cosas, ¿no? Que vamos a tener hoy Sábado 9 de septiembre 15 y 7 acá en Argentina ¿Cómo andan? Bueno, la situación re complicada Con lo que está pasando en diferentes países Ahora con el huracán, ¿no? Que está pasando Bueno, después vamos a hablar acerca de eso De Katia Y bueno, diferentes huracanes que se presentaron terrible Lo que está sucediendo Le mandamos un beso enorme a la gente que está afuera En Estados Unidos, en diferentes países Y bueno, la solidaridad Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros Pero primero vamos a pasar un par de audios En relación a lo que vamos a hacer del Tele Networkers Latino 2017 Junto a Laura Levy-Ross Que ella es la conductora Y bueno, allí viene el audio Tele Networkers Latinos Es un evento anual, online y gratuito Para todos los profesionales que trabajan en internet Teletrabajadores de América Latina Y para todos los que quieran participar www.telenetworkerslatino.com Se pueden anotar en la página Van a estar como oradores Paola Díaz, Iris Moreno Roca Omar Soto, Sonia Boyarov El coach Gerardo Silbert Y yo que les hablo Solpín La organizadora del evento es Laura Levy-Ross Y también oradora Así que los esperamos el día 14 de octubre Anótense en la página www.telenetworkerslatino.com Bueno, la verdad que es muy interesante Para tenerlo en cuenta Anótense, vayan a la página Que va a estar muy bueno Vamos a hablar acerca del teletrabajo Diferentes herramientas para teletrabajar Ya que lo hacemos desde el año 2000 esto Yo por lo menos teletrabajo Y soy emprendedora desde el año 2000 Es la verdad, hace muchísimo tiempo Y muy contenta, ¿no? De hacer esto y bueno, junto a ustedes Bueno, estamos acá saludando un montón de gente Que se prendió a la encuesta Que hice por internet, por Facebook En mi perfil Bueno, que hablaba acerca de Justamente Que es lo que Que uno Que puede hacer uno Que siempre se puede La vida siempre se puede positivamente Y que es lo que crees Que podés hacer Para salir adelante, ¿no? Que siempre es positivo, ¿no? Esa sería un poco la idea Acá, por ejemplo Vamos a saludar a un par de personas Que en un ratito Que nos dijeron acerca de lo que Ellos creen en la vida Positivamente para salir adelante Que nunca es tarde Dice lo siguiente Por ejemplo Un beso a Fred Weistraub Desde allá, desde Estados Unidos Seguramente está escuchándonos Carol Bazán Jorge Horacio Semborain Que él va a estar con nosotros La semana que viene Dice repetir los errores Dice Mónica Patricia También saluda Buen sábado Dice Un beso grande A Ana Mi amiga Ana Un beso enorme Para ser buena persona Dice Nunca es tarde Bueno Después tenemos a Virgi Que ella va a estar con nosotros hoy Para aprender Nunca es tarde Dice Edi Conforti Un saludo grande también A Ana Anita Anita Beatriz Tiene Un beso enorme Bueno Y tanta gente Que se va aprendiendo Y participando A las preguntas Que vamos haciendo Bueno Dice lo siguiente Las consecuencias Vamos a hablar de las consecuencias Del maltrato psicológico Esto es fuerte Y cómo romper la rutina En la pareja Pero básicamente Con respecto Primero al maltrato Que es algo Importante Para uno Cómo correrse de eso Y no estar Con la persona O estar Y tratar de decir Bueno Esto no es para mí Hasta qué punto Por ejemplo O sea Si no quiero que me maltraten Cómo le pongo un límite Dice La baja autoestima Puede ser uno de los detonantes De este tipo de maltrato Una persona con alta autoestima Jamás lo permitiría Sin embargo Infravalorarnos Es algo mucho más común ¿No? De lo que pensamos Tras una situación de violencia Esta puede incluso aumentar Cuando pasa ¿No? Que alguien nos maltrata Por lo que la sensación De que no valemos nada Se acentúa Uy Es fuerte Pedir ayuda Y rodearnos de gente Que nos quiere Y que es buena Será muy importante Tenemos el encuentro Con la soledad Por ejemplo En la mayoría de los casos En el maltrato psicológico El maltratador Va aislando Cada vez más A su víctima Hasta el punto De que se aleja De sus amigos Incluso de su familia Lo que busca el agresor Es que la persona La pareja No tenga ningún apoyo Para que así No intente cortar La relación O sea Es importante Lo siguiente Pasa que A veces uno no se da cuenta Y vas cortando relaciones Con la gente que querés Y el maltratador De alguna manera Hay un maltratador Y un maltratado No vamos a justificar A la persona Que es víctima Porque lamentablemente Es víctima Pero está bueno Ver por qué Es Por qué sucede Que hay dos personas Y por qué una No se corre de eso No se va de la situación Darse de bruces Con el sentimiento De culpa Una de las mejores cartas Con la que puede jugar Un maltratador psicológico Es la de la culpa La víctima En todo momento Creerá que es Ella la que ha actuado mal Y por eso La otra parte Responde con insultos Denigraciones verbales Etcétera Esta culpabilidad Surge a raíz De esta baja autoestima De la que habíamos dicho ¿No? Baja autoestima Y es muy difícil De eliminar A menos que haya Un trabajo de por medio Bueno Es importante La culpa Que una persona tiene Que dice Bueno Esta persona va a cambiar Va a mejorar Yo puedo De alguna manera Cambiarlo Esta persona Tiene mal carácter Mal humor No Se está maltratando Y hay que ver Por qué vos Le seguís Seguís en eso Y cómo poder mejorar O cambiar Porque capaz que la persona Puede mejorar Quizás con un trabajo De terapia Juntos A ver qué es lo que pasa En cada esquina Estará la depresión La depresión Es uno de los males De nuestros tiempos No obstante También algo Con lo que la mayoría De las personas Han sufrido maltrato Y se encuentran ¿No? Por ejemplo La culpabilidad De creer que se merece Todo lo que le ocurre La soledad Provocarán Que creas Que es la única salida Cuando en realidad Hay un montón de gente Que podés conocer Y si vos estás mal Ojo Habló Si la persona Está muy mal Con la pareja Hay que ver O con Necesariamente Con una situación Quizás Es bueno ver Por qué seguís en eso O cómo Correrte Como dije Ir a otro lugar Poner un límite Decir que no Si podés comunicarnos Con nosotros Te podés comunicar Al 11 3 2 5 7 5 8 1 11 3 2 5 7 6 5 8 1 O mandar Whatsapp Al 11 26 5 2 4 1 7 3 Tenemos email Noches de sol 2 Porque antes Éramos noches de sol Arroba gmail punto com Bueno Tenemos las dificultades Para expresar Lo que se siente Una de las grandes Consecuencias De las personas Que han sufrido Maltrato Es muy interesante Esto Maltrato psicológico Es que tienen Serios problemas Para poder expresar Sus emociones En lo que se denomina Mutismo emocional Han estado Tanto tiempo Tragándose Todo lo que Experimentaban Emocionalmente Porque se sentían Culpables Y creían Que lo merecían De esta forma Han intentado Anular Sus emociones Para así Poder Sobrevivir Si no Luego Esto Te lleva Al punto Anterior La depresión Porque uno Se empieza A cerrar De lo que Siente No lo dice Y bueno Justamente Ahí está El asunto Cuando te Empezás A cerrar Las emociones Van por dentro Y quizás Se puede Transmitir En forma De Una enfermedad Ponerse mal La persona O de repente Bueno Tener una depresión Enfermedad Puede ser También resfriado No decimos La persona Está muy mal Y bueno Necesita ayuda Y bueno Vamos con Un poco de música Ya venimos Llaman al borde A la hora Que yo estoy aquí Entre las cuatro Paredes De mi habitación Y es importante Al menos Decídete Que esto De tu ausencia Duele Y no sabes Cuánto Ven Aparece Tan solo Como un hígado Que cada hombre Es un colombe De desolación Es demasiado Aburrido Como estar A tu lado Estás escuchando La tarde de sol En Abasto Radio TV 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Dale Comunicate Ven Que nunca Imaginaba Como eres Tenso La que no es Nada Pase Cuando te Derrota Que no sé Qué hacer Y aquí No queda Nada De nada No me enseñaste Cómo estar Sin ti Y que le he Dijo Yo este corazón Si tuve Sin todo Lo perdí Por todo Me empiezo Si tuve Amor No me enseñaste Cómo estar Sin ti Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si nunca Aprendí Llama y devuélveme Todo lo que un día fui Esta locura De verte Se vuelve obsesión Cuando me invaden Estos días tristes Siempre recuerdo Mi vida Yo como te amo Micaela Micaela Poñeman Profesora de yoga Relajación Flexibilidad 11 2 343 4 2 2 1 Zona Palermo 2 2 3 2 2 2 3 2 6 Hermoso Qué tema Más lindo Divino Romántico Como siempre Romantísimo Bueno Les comento que Lunes a viernes A las 20 horas Tenemos repetición Del programa Si ustedes quieren Escucharnos Se lo pierden hoy 20 horas De Argentina Para todo el mundo Bueno Tenemos la receta De la chocotorta Clásica Guau Qué rico Por favor Qué rico Fácil de hacer Y aprobada por todos Maravilloso ¿Alguien comió Chocotorta Uuuu ¿Quién no? Cuando dicen 400 gramos De dulce de leche A ver Anotemos 300 gramos De queso blanco 250 gramos De galletitas De chocolate Café Solubre Licor de café Ojo corto Bueno En un bol Ir batiendo El dulce de leche Y el queso blanco Para lograr Una vista homogénea En una fuente Preparar Un café Bien Fuerte Y agregar El licor Optativo ¿Sí? Es optativo Ir mojando Las galletas De chocolate Una a la vez Y ponerlas En un molde Cubrir Con una capa De preparación De dulce de leche Más queso blanco Ay qué rico ¿No? Repetir las capas Hasta que no quede Lugar en el molde Llegar a la heladera Durante al menos Cuatro horas Y si quieren En lugar de café Pueden remonjar Las galletitas En leche Leche chocolatada O café con leche Bueno La verdad que maravilloso Hoy vamos a estar Con Virginia Que nos está Acá visitando Ya llegó Y ahora en un ratito Ya habla Vamos a saludar Bienvenidos Bienvenidos También estamos Acá con Pablo Que ahora en un ratito Vamos a estar con nosotros También Bueno Este Como hemos cambiado Acá De estudio Bueno Este es un estudio nuevo Así que Estamos muy contentos Como les decía Es importante Acerca de Hablamos de la rutina También Yo les digo Que iba a hablar De la rutina Suele pasar Que las personas Llevan bastante tiempo De estar juntos O con la familia Y cómo cambiar La rutina Iniciar un día De forma diferente Puede ser Por ejemplo Salir juntos En familia O salir Con la pareja Puede ser De repente Salir a tomar algo O hacer algo diferente Ir a un parque Pasear Bueno entre todos A ver un día distinto Un día de campo Puede ser también La complicidad Elijan actividades En donde puedan estar Apoyarse De una al otro Charlar Por ejemplo Si van a comer Cenar Charlar entre ustedes Para ver que hicieron En el día Para variar un poquito La rutina De repente Ir a comer afuera Con los chicos También puede ser Otra opción Otra opción Que tenemos también Es ser creativos Usar la tecnología De repente Bueno Puede ser también Usar la tecnología Dice acá A su favor Eso es para la pareja Para mandarse mensajes De amor O un poco más Atrevidos Bueno Diferentes maneras De poder llevarse Bien con otra persona Y también Por supuesto Con los chicos Si ustedes tienen Alguna idea De variar la rutina Los invito A comentarlos Si nos pueden Mandar un mail A Nochesdesoldos Arroba Gmail Punto com O comunicarse Vía whatsapp Al 11 26 5 2 4 1 7 3 Bueno Este Estamos acá Con Virginia Virginia Vina Hola Bienvenida Virginia ¿Cómo? Buena música Si ponemos un poquito De música Y ya venimos Gracias Martín Do you really Me Al To 生 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plateada y lunar Remotamente digital No tiene que hacer bien Es inocencia artificial Prende y se apaga sola Sale después de hora Querete, date la oportunidad con la licencia Rosa Enoch Tenés terapias armativas no invasivas Refresología, auriculoterapias Sentite bien dejando de fumar Licenciada Rosa Enoch 011-4-382-2549 Y 011-5-513-2480 Bueno, la verdad que es terrible el tema de lo que ha sucedido con los huracanes Y lo que está pasando con los tsunamis Porque dicen que es por una bomba Que estaba allá armando Corea del Norte Bueno, la verdad que no sé Pero realmente es terrible El huracán Irma se ha degradado este jueves a la categoría 4 Esto es la información que pasó el jueves Con viento de 250 kilómetros por hora Según el Centro Nacional de Huracanes Que lo considera todavía extremadamente peligroso La bajada se ha producido tras llegar a Gran Inagua En el sur de Bahamas A las dos horas local Una hora más en Madrid El ojo del ciclón pasa a 30 kilómetros del norte de Gran Inagua En México hubo también un temblor de 8.4 Fue muy fuerte, la verdad que es terrible Bueno, le mandamos un beso enorme a la gente de México Dice terremoto en México Un terremoto de magnitud 8.2 Se ha registrado este jueves en la costa sur de México Informa el Servicio Sismológico Nacional Mexicano El epicentro de terremotos se registró en Tónala Estado de Chiapas a las 23.49 hora local Se trata de un terremoto de fuertes registros en México desde 1985 Un beso enorme a la gente de México y de Florida En nuestra solidaridad Bueno, estamos acá con Virginia ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida ¿Qué tal? Sí, re contenta Qué lindo tenerte ¿Cómo vas? Bien, todo bien Bueno, vamos a charlar un poco acerca de cómo nos conocimos Es una charla tranquila de café Yo también, falta cafecito Estamos en charla de emprendedora ¿Qué tal? Contame un poco... Mi vida Sí Bueno, yo quería hablar sobre el peso que llegué a tener en enero Entonces, con una amiga que va a Alco de Loma de Zamora Este Si querés después paso a la dirección Por supuesto Para que si la gente está interesada, vaya Es muy bueno Sí, la verdad que sí ¿Qué es Alco primero? Alco es la lucha contra la obesidad Ajá Y bueno, se hacen grupos Diferentes En diferentes localidades y demás Yo en enero Me encuentro con una amiga Sí Y le pregunto ¿Qué delaga que estás? Le digo Me dice Estoy yendo a Alco Ah, sí Le digo Y bueno Me dice Como tenga que ir Los martes ¿Qué sé yo? Y me enganché Llegué a un peso Elevado Ajá Porque dije No, estaba cansada de hacer régimen Toda mi vida hice régimen Y dije Bueno, empiezo a comer, a comer, a comer Y había donde Es bueno Se empieza a Por miles de cosas Se relajó Bueno Rutina también Claro Y con los otros regímenes Yo nunca llegué a mantenimiento Eso es muy importante El mantenimiento Sí Lo peor Claro Y bueno Al no llegar Me veía bien Y ahí Pum Levantaba Levantaba peso Bueno Empecé a hacer Este El plan Con la ayuda del grupo Muy buena onda Yo a los grupos Le tengo un poco de miedo Por el simple hecho De ser un grupo Y no saber Cómo manejarlo Claro Bueno Pero la cuestión Que Yo le digo a mi amiga Mira Adriana Yo quiero Ser coordinadora Alguna vez Pero lo hacía por mí En realidad Para mantenerme Pero después a la larga Me fui dando cuenta Que me gusta Poder Enseñar Todo lo que aprendí yo A la gente Que le cuesta Realmente ¿Qué aprendiste? Primero aprendí Estoy aprendiendo Sigo aprendiendo ¿Cómo fue que entraste? ¿Por qué no entra con miedo A un grupo? Y claro Es algo distinto Entrás a un grupo Donde no conocés a nadie Sí Seamos realistas Tenés una coordinadora Y un grupo Primero vas a un grupo De dos semanas Donde te explican bien Cómo es todo el sistema Y después pasás al grupo Que vos elijas Que Por ejemplo Hay cinco grupos Vos elijas el grupo Que querés Por ejemplo Y está muy bueno Porque empezás A darte cuenta Que no sos la única Que está pasando por esto Claro Que hay mucha gente Que la obesidad Es una enfermedad Convengamos que Todo pasa por la cabeza Todas las enfermedades Pasan por la cabeza Totalmente Y bueno La obesidad Es una enfermedad Entonces Yo no me consideré Nunca obesa Yo creo que nadie Se considera obesa No Yo creo que no Es como que Lo rechaza Claro Yo no me podía mirar En el espejo Me miraba de la cabeza Para arriba El resto no existía Y ahora Mirá Empecé a cerrar Y ya con un kilo Ya me gustaba Mirarme en el espejo Mirá vos Cómo fue cambiando la cosa Y me imagino Que también tu marido Te apoyaba un montón Y tu pareja Sí, totalmente Mi marido Sí Pareja y esposa Cuatro hijos Y dos hijos Imagínate Porque esposa también Es una madre Sí, sí, sí Aunque no me acompañan En el régimen Porque no No importa Y tu familia también Sí, no Todos, todos Todos me apoyan Sí Todos me apoyan Realmente Tengo una Una buena Una buena ayuda Qué linda Y la ayuda del grupo Es importantísima Claro Y todos los martes Yo me reúno Y bueno Y seguimos Seguí avanzando 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 Hasta que Dije Bueno, basta Quiero ser coordinadora Me gusta Poder ayudar Y poder Como ya te dije Expresarme Lo que yo fui aprendiendo Durante todo este tiempo Claro Y bueno Bajé 16 kilos Me faltan Hasta que mi cuerpo resista Cuando yo me vea Que la cara ya Está de más cara Ahí paro O que me sienta débil No, pero está muy bien Sí Aparte No solamente También cómo se siente Una por dentro Totalmente Es así Claro Por eso es importantísimo Hacer los análisis Ir al médico Hacer los análisis De rutina En la mujer En el caso de la mujer El pap La colpo Mamo Análisis de sangre Análisis de orina Todos los tipos de análisis Que hay Claro ¿Sí? Sí De tiroides De azúcar De la sangre De glucosa Y en los hombres Bueno De próstata Y todo lo mismo ¿No es cierto? Bueno Sí Este Y después No se están sacando La falta Y bueno Y empecé como coordinadora Estoy como suplente Por ahora Ajá Soy muy nuevita Mucha experiencia No tengo No tengo experiencia Este La que me guía Estere Que es una persona Adorable Adorable Que me dio Mucha Mucha fuerza Me dice Virginia Vos podés Y bueno Y estoy Y trato De que Los grupos Que yo vaya a tener El día de mañana Ahora estoy reemplazando A las que están enfermuchas Las coordinadoras Que están enfermuchas Que las voy reemplazando yo Sí Pero mi idea es Ponerle Power al grupo Ay qué lindo Es decir Hacer cosas distintas Para que no se aburran Ajá Porque si no Vení todos los martes Saber que tenés que escuchar Todo lo mismo Y bueno Hay que innovar 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 Exactamente Y qué es lo que Por ejemplo Vos como coordinadora La gente La gente te viene a contar En general Claro Primero El sistema es así Llegas Te pesás Sí Te pesas Y en un cuaderno Se registran Los pesos Ajá Y se ponen Los que bajan Y los que No bajan No se pone el peso El peso que No bajaron Claro No tiene sentido Si no es bueno Preguntar Qué fue lo que pasó Qué fue lo que comiste Qué fue lo que hiciste mal Cada uno sabe Qué es lo que hizo mal Y es importantísimo Ponerlo en un cuaderno Lo que comes Ajá Importantísimo Yo desde que empecé Tengo ya Yo parece un embarazo Tengo casi nueve meses No Empecé en enero Este Sí Pero muy contenta Siete meses Sí Estoy muy contenta Qué bueno Y el agua es fundamental Porque me dicen Virginia tome mate Café Té Gaseosa Alí Agua Medio litro No, no, no Eso tomalo Tomalo Y caminata Pero también tomar Dos litros de agua Ajá Dos litros y medio Según lo que Lo que tu cuerpo resista Más de eso no Porque no es conveniente Tanta agua Está bien Este Algo te iba a preguntar Bueno, sí O sea, caminata también Es importante Sí Caminata, gimnasia Zumba Lo que te guste Lo que te guste Sí Es más difícil A la gente sedentaria Es más difícil Pero Se puede Se puede Claro Hagas un video De internet Te explica Y Claro Sí, sí Por ejemplo Agarrás la televisión No podés salir Hay gente Hay gimnasia Para gente Que tiene mucho Sobrepeso Sí Que realmente Se cansa mucho En caminar Porque lo de la rodilla Lo de la espalda Porque tiene un peso Importante Hay gimnasia Para Para hacer una silla Claro Caminar alrededor De la mesa Despacito Sí Hay muchas El tema El tema Que la gente Se concientice Y tenga ganas De bajar No solamente Por la estética Sino por la salud Por la salud Exacto Entendés La estética Sí Por supuesto Que sí Uno se siente bien Claro Como yo te decía Yo bajé un kilo Bajando un kilo solo Ya me ve Es decir No se notaba para nada Pero yo ya me veía distinta Una misma por dentro Porque es como que Bueno Ahí estoy La transmitís Y lo importante Es cuando vos Te vas Del régimen Sí Es decir Tener el permitido ¿No es cierto? El permitido Una vez por semana La tenés que tomar Sí o sí Porque si vos no lo agarrás No lo hacés Es como que Te estás acumulando Todos esos permitidos Y cuando ves Una torta Que te gusta Te la vas a decorar Y vas a decorar el doble Sí Porque todo lo vas a Comer de helado Así o algo Sí Yo me como un cuarto de helado Claro Una vez por semana Si quiero Si no como otra cosa Yo ayer por ejemplo Me fui con algunas cosas Y ya me hice Como un permitido Y ya está Empiezo de nuevo Está muy bien Aparte Yo pienso Dos cosas La primera Es que tiene que ver Con los médicos Que muchas veces Está bueno ver a nutricionista Para que caiga el cuerpo Porque cada persona Es diferente Sí Y en segundo lugar Preguntarte ¿Qué sería para vos El trabajo de Más que todo Estar en un grupo Que es buenísimo Claro En un grupo Porque solo es más difícil Sí En un grupo Es como que Vos me contás No tus problemas personales Porque al grupo No se llevan Los problemas personales Ahí quiero decir algo Nadie es profesional Yo no soy profesional Yo solamente estoy Dando una mano A gente que lo necesita Y expresar Mi pequeño conocimiento Desde enero Hasta esta fecha Claro Que leo Saco frases Trato de aplicarlas Es más Yo regalo Todos los grupos Se regala Una frase Un estímulo A la que baja mucho Yo lo hago al revés Yo le doy una frase A la gente Que le cuesta Porque la que bajó Está perfecto Bajó Pero a la que le cuesta A la que hay que Incentivarlo un poco más ¿Me entendés? Y bueno Lo que vos me preguntabas Es que Cada uno Cuenta su experiencia De la semana Sí Y ahí Vamos ayudándola Entre todas Si vemos que Le está lleno más Le engordó Tres kilos Ponéle ¿No? Sí O medio kilo No importa ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Estás nerviosa? ¿Hay algo emocional? Bueno Tratemos de Bajar los decibeles Y Enfocarse En el plan ¿Qué es lo que te va a ayudar? Para estar bien Y poder Enfrentar Esos problemas Claro Muy bueno Muy bueno La verdad Porque Muchas veces Inclusive La persona Tiene Está bueno Que se ponga metas Para poder Quizás No pensar tanto Lo que le pasa Negativo O decir Bueno Ver que puede ser positivo Para no pensar tanto Lo malo Claro Y las metas cortas Transformar Sí, sí, sí Y las metas cortas Sí, sí, sí Cortitas, cortitas Cortitas, cortitas Porque Porque de repente Vos te pones Yo Me propuse Bajar 20 kilos Sí Y cuando empecé Llegué Ay, flauta 20 kilos Es mucho Claro Entonces yo que dije Bueno Me pongo metas Cada 5 kilos Claro Las cortas Sí, sí, sí Aunque bajes 250 gramos Son 250 gramos Claro Despacito Todo suma Despacito Todo suma Hay que tener mucha paciencia Claro Mucha paciencia Mucha paciencia Claro Porque hay gente Que le cuesta más Mucho Hay gente que no puede No lo puede mantener Porque le cuesta Tiene problemas personales O no O le gusta comer Claro Es un tema Es un tema Y trata de carbón Atrae mucho Y aparte está la familia Que a veces es complicado Convivir Sí Y hay familias Que no te apoyan No Hay gente que te dice Es horrible Hay de todo Sí Hay de todo No importa Sí Bueno Contame un poco Con los emprendimientos Que has realizado Bueno ¿Cómo los conocís por vosotras? Por Virginia Arte ¿Te acordás? Sí Por Virginia Arte Lamentablemente No estoy pintando ahora Por el espacio físico No tengo lugar Sí Sí, no Yo siempre estoy haciendo algo Siempre algún curso Hice curso de pedicuría Soy pedicura Hice un montón de cosas Ajá Aprendí a pintar Que no sabía ¿Te acordás? Que los retratos Y divinos Bueno Eso yo no sabía Que sabía Que lo podía hacer Por eso siempre digo Que nunca hay que tener techo En la vida Ajá Te lo puse Sí Comentar Que no hay que tener techo Siempre hay que aprender Aunque tengas 80, 90 años Si estás bien Seguí aprendiendo Y si estás mal también ¿Por qué no? Seguro Te hay que seguir aprendiendo Se puede Y bueno Y ahora estoy con el tema Estuve dando en consignación A mucha gente Acero quirúrgico Ajá Mona Nona se llama Sí Tengo una página de Facebook Pero ahora ya no Ya no entrego más en consignación Es muy difícil Entregas mucho dinero Te traen poco Hay que invertir mucho ¿Viste? Es difícil Y hay gente y gente Sí Hay gente y gente Sí Hay gente que no te devolvió más nada Es una Es una historia Sí Es una historia Pero bueno Allá hay Yo sé lo que hice Y cómo Seguro Cómo lo manejamos Junto con mi marido Claro Siempre junto con mi marido Y ahora estamos con Vendiendo por Mercado Libre Cosas muy baratas Y muy buena calidad Que son remeritas de modal ¿Podés contar cómo la gente te ubica? Me ubica Sí, mira Con los precios Que entran a Mercado Libre Y por ejemplo Tengo Una docena De tiritas Básicas Remeritas Estiritas básicas De modal A 540 pesos Que serían 45 pesos cada una Ah, bien Barato Y con ese dato Ya entran a la publicación mía Buenísimo Sabemos que alguien de afuera Argentina Lo que sea Te quiere comprar ¿Eh? El Botman ¿Por qué no? Sí, por qué no Porque se escuchan también De todas las cosas Sí, mi marido es importadora Así que por qué no lo puede hacer Por supuesto Y tengo También lo tengo En el Facebook Mío Ajá En Las mismas Las mismas fotos que tengo En Mercado Libre Las tengo en el Facebook Ah, buenísimo Sí Que es Mona Nona Ropa Deportiva Buenísimo Y ahí me van a poder contactar Yo soy de la zona de Tamperlay Sí Y ¿Y qué más? Nos conocemos hace mucho tiempo Monti con Mónica Yolana también Nos conocimos para Bruna Por Pablo Bruna Claro Sí Muchos años Muchos años ¿Cuántos años pasaron? ¿10 años? ¿Dos mil? ¿Será? No sé ¿Dos mil? ¿Dos mil? Desde que yo empecé en la radio Y sí Muchísimos años Muchos, muchos años Sí, sí, sí Increíble Buenísimo Qué diez al más Muchos más Pasa el tiempo Bueno Le vamos a mandar un beso enorme A nuestra amiga ¿Cómo no? A Moni Que cumple los años Hoy Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mira, tendríamos que tener La música Moni Moni Giordano Yo fue el primer autorretrato Te puedo cantar yo Feliz cumpleaños Sí Cantate Que los cumpleaños Que los cumpleaños Feliz cumpleaños Que los cumpleaños Feliz cumpleaños Mónica Que los cumpleaños Feliz cumpleaños Un beso enorme Este Yo fue el primer ¿Sabés quién me incentivó a hacer retratos? Sí Mónica Ah, mirá Sí Me dice Virginia Sí Me dice Virginia ¿Me hacés un retrato de mi hija? Que ella La hija es clon Sí Y le digo Mónica No sé No sé hacer retratos Claro Virginia Vos sabés Vos podés Entonces agarré Fui a la albilería Pregunté Compré Este Las cosas correspondientes Para hacer con carbonilla Todo lo que tenía que comprar Y este Y bueno Me puse Me puse Me puse Y lo hice Lo hice Y se lo regalé Ahora ayer se lo regalé A ella hace años Ah Qué lindo Sí También le hice a Eda Díaz Ah Eda Díaz Estuvo por nosotros Eda Díaz Eda Díaz Sí, amorosa Amorosa Sí, le hice un Se lo entregué En Lobos Porque ella hizo Sí, porque Mónica Vive en Lobos Claro En Lobos Sí linda Hice el retrato De Ricardo Dalín De Franchella Cuando De Secretos de sus ojos Bueno, nunca se sabe Capaz que quieras volver Algún día a eso A dibujar Sí No sé ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? El día de mañana Y también estuve De Secretos de sus ojos Sí Porque Como actriz No, no No, no Bueno, haciendo un papel Haciendo, sí No De extra estuve Pero Estuvo bárbaro Bueno, pero lo importante es que Sí, no A mí me encanta Me encanta Sí, sí ¿Y tus hijos, por ejemplo, siguen en el camino? No Ajá Uno sola hizo teatro En el ensamble de Lomas Agustina Ajá Bueno, Amir Al régimen Al plan que yo hago Este La cosa es sin prisa Pero sin pausa Claro Ponerse la meta Ponerse la meta Y ir despacio Pero Siempre paulatino Si de repente la persona puede ir a un grupo O ir sola Claro Por ejemplo, está No, no, no No quiere el grupo No, no Ahí hay grupo Ahí hay grupo Lo bueno es en grupo A veces Claro, ella puede La persona puede Obviamente que está La persona que estudió Para nutriciones Claro Está todo bien Puede ir a la doctora Y puede ir al grupo Claro Para tener un apoyo extra Por eso Nosotros no somos profesionales Claro Eso es lo que quiero recalcar Para que no crean que Ah, no No sé No sabemos todo Claro Estamos a la misma altura que todas Nada más que es una coordinación Para que la cosa salga más o menos bien No, lo importante Y poder Que te escuchen Sí, eso Claro Y estamos Los martes Sí A las 18 horas En Alberti 152 Que es En el fondo Hay un salón Es en Lomas de Zamora Ajá Es Alberti Y Almirante Brown O Alcina No sé Como se llama ahí A esa altura En Lomas Creo que es Almirante Brown Y este Que es Atrás de la iglesia Santa Rosa de Lima Sí Al fondo hay un salón Ahí es Ah, porque hay varias Supursales, ¿no? Sí En Lomas Hay una sola Después Sí Sí, hay en todos lados Donde quiere la persona Sí, hay en Pero el que está cerca de Lomas Puedes ir allá Claro Somos recopadas Sí Tomas Sí Me encanta Sí, sí La verdad que sí Sí, sí Bueno, Vir Gracias por haber venido No, por favor Una maravilla No, ha sido un placer Me encanta Me encanta que me hayas invitado Fue un honor realmente Bueno Porque fue de la nada Que me invitaste Y bueno, así son ¿Eh? Bueno Vamos con música Ça, sharelicemos No, 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 no Lo que sea Solo le pido a Dios Que el dolor no me se diferente Que la reseca muerte no me encuentre Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que dejo solo me se diferente Que no me agofete en la otra mejilla Después que una gana me arrió ese suete 15-3257-6581 Unos videos en la que nunca nunca Y nunca me agofete en la otra mejilla Y también yo Que la reseca muerte Que la reseca muerte Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Música Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Música Solo le pido a Dios Que el futuro me sea indiferente Esa ausencia que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Es toda la pobre inocencia de la gente Bueno, la verdad que muy bien todo, muy lindo Muchas gracias Virgi, que lindo Me trajo un regalito hermoso Bueno, la vamos a usar, me encanta Bueno, les cuento que fui a ver Bollywood Buenísima, buenísima Ojalá que diga a la gente de Bollywood Que la verdad que sería buenísimo Este, es de José María Buscari ¿Sí? En Goulog Surmer 549 Y hay bastantes personas que actúan Actores, bailarines Una creación de José María Buscari Comienza aquí Y coreografía de Maggie Bragui Bastante gente Y bueno, ya la semana que viene van a venir Si quieren seguramente van a tener la visita de ellos Así que maravilloso Así que no se lo pierdan También vamos a tener a Marcelo Broski Que es psicólogo Un saludo a Silvanas Crescenti Que cumplió los años La psicóloga del programa, eh, la licenciada Bueno, vamos a tener también la visita La semana que viene vamos a hablar con Marcelo Este, un beso también a Bueno A Valentini A Juan Manuel Valentini Que no pudo venir Así que bueno, un saludo para él Bueno, ya lo vamos a tener un día también a Juan Manuel Un saludo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Pablo Martín Bravo Hay que hacer unos aplausos Gracias a vos, claro Pablo Martín Tango Pablo Martín Tango, sí Sí, me encanta Bueno, ahí nos sacaron la foto Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien Bien Bueno, ante todo agradezco la invitación Así que... Bueno, soy bienvenido al programa Contame un poco Cómo nació tu emprendimiento De canto, ¿no? En este caso Desde chico Siempre le cuento la historia Desde chico cantó tango Mi padre fue cantor de tango Sí Y en el año 2003 Tenía un taller de motos Cantaba en las casas de cultura Y en los centros jubilados Porque me gustaba cantar Me hace una prueba Un director Unos amigos bailarines De Capitán Sarmiento Este... Me dicen Te voy a presentar a mi director de orquesta Este director es Enrique Putín Tango Motion Sí Y en ese año Me hace una prueba Y a los seis meses Me llama de nuevo Me pregunta ¿Qué hago de mi vida? Pero sigo con el taller de motos Sí Estigo cantando por hobby Sí Y me hace dejar el taller Y... Me prepara durante seis meses Y me lleva a mi primer gira a Japón Durante seis años consecutivos Fuimos a México también Ah, qué lindo Y... Y... Bueno, casi siete años estuve con ellos Y... Después en el... Dos mil... Dos mil once Dos mil once Dos mil once Eh... La cultura de Marlo, Buenos Aires Y los dueños de solo del corte Que me... Me sponsorearon Mi primer disco original independiente Ah, qué bueno Y... Con mi compañero de la vida Empezamos a recorrer el norte Qué bueno Bastante Y nos independizamos Tuve varios años yendo Van a estar más de río Hacía la temporada de 16 meses Y después... Cinco meses en San Luis Ajá Y ahora hace poquito Bueno, otro nuevo emprendimiento De la... De este cantor Que... Que es atípico La primera vez que... Que venía para Buenos Aires Así... Porque hace años atrás Estuve en Galería Pacífico En el Borges Actuando con la fiesta ¿Vos vivís? ¿Sos de Buenos Aires? Yo soy de Marlo Provincia de Buenos Aires Sí Y... Y... Bueno... Se dio para... Para estar donde nos encontramos En el sur... En la estación Uruguay Mi salquita de aquí, ¿viste? Yo sé... Sí, sí, tal cual Me encanta conocer Tanta gente de allí ¿Viste? Y es una... Tantos talentos Una experiencia... Una experiencia hermosa La verdad que... Te digo porque yo soy artista Y veo... También me encanta conocer otros artistas Sí... Aparte te sorprende porque... Hay muchas personas buenas Sí... Tanto buenas... Así es lo que hace uno Y... Y... Y la experiencia de todos los días, viste... Bueno, vos lo vivís también Sí... Siempre es algo distinto ¿Vos hace cuánto estabas allí? Hace muy poco Hace poquitos meses Sí, muy poquito Qué bueno... Este... Dos meses y monedas Bueno, pero ya tenés trayectoria Bastante... Este... Siempre se al revés, viste... Con mucha trayectoria Y ahora estoy en la calle, viste... No, ni cosa es Pero... Es una experiencia única La verdad que... Todos los días... Todos los días... Siempre te pasa algo distinto Claro... Exacto... Y bueno... Y también es una forma de trabajo, ¿no? Claro... Porque... Una que te escuchan un montón de personas Uno vende su disco Te contratan para eventos particulares privados De cumpleaños... Está bueno... Está muy bueno... Se abre también el... El trabajo, ¿no? También de lo que es el artista, ¿no? Sí, sí, sí... Lo que tiene bueno... Es que hay... Mucha gente ahí en el subtec Que también te valora un montón Que te... A mí por lo menos me pasó muchas veces Que se quedan todos ahí escuchando Sí, sí, sí... Maravilloso... Sí, sí, sí... Después hacemos un tema... Es muy... Es increíble... Es increíble... Es increíble las cosas que pasan... Muy linda... Hay gente que está... Se baja para escuchar de dos temas Y se vuelve a subir... Me pasó... Es un milón... Sí, sí... Es increíble... Uno lo cuenta y bueno... Siempre pasa algo distinto... Sí, sí... Aparte me pasó encontrarme con... Director de... 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 De una película... Que no te voy a decir el nombre... Pero... Fue algo también especial... Que me dijo... Bueno, te filmo... Fue rarísimo... Nunca me pasó una cosa así... Me invitaba a la radio... Bueno, cosas raras... Bueno... Entonces... Bueno... Contame... Acerca de las canciones que... Estás... Realizando... Nos vamos a pasar alguna... Ahora... ¿No? Sí, sí, sí... ¿Cuál sería? Este... Ahí estamos... La que tenemos... Sí... De chiquilín... Te miraba de afuera... Como esas cosas... Que nunca se alcanzan... La niata contra el vidrio... Era un azul de frío... Que sólo fue después... Viviendo igual al millo... Como una escuela de todas las cosas... Ya de muchacho... Me diste entre asombros... El cigarrillo... La fe en mis sueños... Y una esperanza de amor... Cómo olvidarte en esta queja... Cafetín... Cafetín... De Buenos Aires... Si sos... Lo único en la vida... Que se pareció... A mi vieja... En tu mezcla... Milagrosa... Desaviondos... Y suicidas... Yo aprendí filosofía... Dados... Timba... Y la poesía cruel... De no pensar más en mí... Me diste en oro... Un puñado de amigos... Que son los mismos... Que alientan mis horas... José de la Quimera... Alastro... Radio TV... 15... 3... 2... 5... 7... 6... 5... 8... 1... Lloré una tarde... El primer desengaño... Nos silla las penas... Me vi mis años... Y me entergué sin luchar... Cómo olvidarte... En esta queja... Cafetín... De Buenos Aires... Si sos... Lo único en la vida... Que se pareció... A mi vieja... En tu mezcla... Milagrosa... Desaviondos... Y suicidas... Yo aprendí filosofía... Dados... Timba... Y la poesía cruel... De no pensar más... En mí... Espectacular... Muy bueno... Cafetín de Buenos Aires... Bueno... Eh... Contame un poco... Bueno... Tenemos que decir los autores... Que cantan... En realidad... De quién son... Eh... Bueno... Acá lo tengo... Sí, sí... Traje el machete... Todo el machete... Genial... Y traemos el machete... Buenísimo... Tengo... Unos 70 autores... Acá... De Mores y 6... Ah... Muy bien... Muy bien... Bueno... Contame un poco... Qué... Básicamente... ¿Por qué elegiste el tango? Bueno... Porque... La verdad que desde chico... Mi padre fue un profesor de tango... Ah... Me acusaba desde chico... Sí... Y... Y bueno... Es como que... Es lo que más siento en realidad... Ajá... Para decir... Para cantar... Porque uno dice... Viste que siempre dicen... El que canta tango... Dicen... No... Puede cantar de todo... El que canta esto... Yo siempre sentí el tango... Así... Hago alguna otra cosa... Pero no... Es el tango... Lo que siento... Siento es el tango... Capaz que es la parte más dura... Elegir el tango para cantar... Si hubiera elegido autorismo... Capaz que... Con la carrera... O no... Pero... Pero uno... Bueno... Hace lo que le gusta también... Que es lo importante también... Poder... Vivir de lo que a uno le gusta... Que no es fácil hoy en día... Vivir de... Porque... Creo que hay un gran porcentaje... No solo en la parte artística... En la gente que trabaja en la oficina... Que hay un gran porcentaje... Que no le gusta el trabajo que hace... Que le hubiera gustado otra cosa... Claro... Y bueno... A uno le gusta esto... Y... Y también... Lo eligió... Entonces... En las malas y en las buenas... Estamos... Estamos tratando de agarrarlo siempre... Está muy bien... Bueno... Entonces... Con respecto a... Tu carrera... Así... Artística... Este... ¿Cuál fue el momento... O es el momento más importante para vos? ¿Qué es lo más lindo que te ha pasado? Bueno... Mi seminario... Las preguntas mías son... Sí... Muy específicas... No... Es una encuesta... Desde la época... Desde los comienzos... Bueno... Empecé a... A ir para el exterior... Gracias... A ese director Pecutini... Conocer... Japón... Íbamos hasta dos meses... Y... Veintiséis ciudades... Recorríamos... Conocer Hiroshima... Tokio... Eh... Muchos lugares... Eh... Importantes... Y... Que teníamos libres... Que pudimos salir también a conocer... ¿No? A pasear... Este... Desde altos lujos... Hasta ir... Que cuando fuimos a México... Este... A lugares muy humildes de México... Eh... Que fue una experiencia... Hermosa también... ¿No? Porque... Puedo decir que gracias a la música... Pude conocer eso... Que uno... No podría haber hecho... Si no... Claro... Siempre fue por la música... Por la música... Ajá... Siempre fue por la música... Bueno... Este... Y... Por ejemplo... Con... La... El público... Que... Se presentaba... Con el público... Y yo creo que... Fueron diferentes teatros... Estuviste en teatros... Ah... Lo que es en el exterior también... Sí... Y lo que es acá también... Sí... Siempre te llevas algo de... Eh... O una palabra... O un aliento de la gente... Sí... Así... Y mucha... Y mucha gente que... Ahora te cruzan el sur... De que estoy... En Uruguay... Y... Y... Y te dice... Estás para más... Podría ser algún concurso... Te dice... Claro... Sin saber... Capaz la historia de uno... Que también... Que tuvo sus oportunidades... Y... Y sus lugares que conoció... ¿No? Pero... Pero yo a su vez... Eh... Agradezco a esa gente... Que darse... La palabra de aliento... ¿Viste? Sí... Hace poquito... Se me pusieron unos bailarines... A bailar en el sur... Ah... Fue algo muy... Muy increíble también... ¿No? Una señora y un muchacho joven... Puede ser... Una chica y un hombre mayor... Primero... Y después una parejita... Sí... Pero se conocieron ahí... Sí... El hombre pasó... Y estaba escuchándome... Y le dijo a la chica... Ah... Eh... Están 15 minutos cantando... Y nadie lo aplaude... Tal cual... Si bien te pueden colaborar... Y no te aplauden... Tal cual... Porque... Es ese ambiente lo que hay también... O como muchos... Porque la gente vive corriendo también... ¿No? Que bien... Y... O como muchos... Dejan pasar dos o tres subtes... Se quedan escuchándote... Sí... Y después se van... Qué lindo... Hay de todo... Hay de todo... Hay de todo... Y... Y para uno... Para uno... Yo siempre digo... Más allá de que es mi trabajo... Pero... Podés alegrar... Dos minutos a alguien... O distraerlo... Sí... Dos minutos y decir... Qué lindo... Escuchar esto... O me hace recordar mi época... O... Que te dicen... Y es como que... Para uno es un valor agregado... También... Más allá de que es un trabajo... Para conseguir un trabajo... Porque... Lo tomo con mucha seriedad... Para la gente también... Claro... Pero... Y hacer lo que a uno le gusta... Pero... Pero es algo que... No cualquier... No todo el mundo puede dar... Aunque sea... Un minuto de distracción... De alegría... De un momento... De poder escuchar algo... Algo lindo... Y aparte... Lo bueno es... Bueno... Por lo que vos me contás... Es que la persona... Que... Un poquito de distracción... Porque está todo el mismo... Corriendo... A las corridas... Sí, sí... Pero uno lo ve... Uno lo ve en la antena... A veces dice uno... Que a veces... Uno también está en vicio... A veces con los celulares... Sí... Se choca la gente... Por estar con el celular... Y vos estás ahí... Pagado... Y ves esas cosas... Y decís... Es increíble... Pero bueno... Pasa... No en la realidad... Está bueno... Está re bueno... Bueno... Vamos a poner una canción... A ver qué canción trajimos aquí... ¿Cómo no? No recuerdo que viene... Cruel en el cartel... La propaganda manda... Cruel en el cartel... Y en el fetiche de una ficha de papel... Se vende una ilusión... Se rifa el corazón... Y apareces tú... Vendiendo el último girón de juventud... Cargándome... Otra vez la cruz... Cruel en el cartel... Te ríes corazón... Dan ganas... De balearse en un rincón... Ya... Hasta la noche la cansé... Su piel... De ojera... Ella moja el aire... Su pincel... Y hace con él... La primavera... ¿Pero qué? Si están tus cosas... Pero tú no estás... Porque eres algo para todo ya... Como un desnudo... De vidriera... Lucha a tu lado... Para ti... Por Dios... Y te perdí... Yo te di un hogar... Siempre fui pobre... Pero yo te di un hogar... Se me gastaron las sonrisas de luchar... Luchando para ti... Sangrando para ti... Y luego la verdad... Es restregarse con alina al paladar... Y ahogarse... Sin poder gritar... Yo te di un hogar... Fue culpa del amor... Dan ganas... De balearse... En un rincón... Ya... Ya la noche la cansé... Su piel... De ojera... Ya moja al aire... Su pincel... Y hace con él... La primavera... ¿Pero qué? Si están tus cosas... Pero tú no estás... Porque eres algo... Para todo ya... Como un desnudo... De vidriera... Lucha a tu lado... Para ti... Por Dios... Y te perdí... Bueno... La verdad que lindo... Tango afiches... Es de... Homero... A ver... Homero... Espósito... Y... Y más... Bueno... Este... Voy a pasar... Un aviso... Escuchen... Un evento... Anual... Online... Latinos... Es un evento... Anual... Online... Y gratuito... Para todos los profesionales... Que teletrabajan... Internet... Y teletrabajan... Desde América Latina... Este evento... Es organizado... Por un equipo... De amantes de Internet... Y las nuevas tecnologías... De la información... Y la comunicación... Laura Levy Ross... Es su creadora... A partir del año... 2012... Eh... Vamos a tener... En este evento... El día... 14 de octubre... A las 14 horas... A partir de las 14 horas... Laura Levy Ross... Estará... Como oradora... Tendremos... A Paola Díaz... Iris Moreno Roca... Omar Soto... Sonia Boyaroc... La coach... El coach... Gerardo Silbert... Sol Pink... Y... Laura Brin... En diseño... Logo... Y video... Los esperamos... Anotate en la página... www.trenetworkerslatinos.com Bueno... Estamos acá... Seguimos con Pablo Martin... Bueno... Pablo... Contame un poco acerca del disco... ¿Cómo lo grabaste? ¿Dónde? Bueno... Salí tres discos... Originales... El primero... Con músico en vivo... Eh... En un estudio... Sí... Eh... Que es... Lo que llevo dentro... El segundo disco que hice... Fue con la orquesta... En vivo en Japón... Son los tres discos... Que salió originales... Ese es el segundo... En vivo de Japón... Sí... Eh... Y está en vivo... Masterizado acá... Hecho original... Pero está en vivo... Con traductora japonesa... Todo... Uh-huh... Y... Y... Este es el tercer disco... Lo que llevo dentro... Este... Que lo grabé con las pistas mismo... Para que la gente... ¿Viste? Cuando te escucha... Uno va con pistas actualmente... Sí... Eh... Y uno canta con pistas... Entonces... Eh... Se lleva el disco... Muchos cantores... Odian esa parte... Que uno... Porque grabaste un disco original... Con pistas... O esto o lo otro... Yo digo... Cada uno tiene la posibilidad... Que puede... Y que quiere... ¿No? Exacto... Y... Y la gente me está escuchando... Lo mismo que está llevando... Actualmente... Claro... Entonces... Me escucha con la pista... Le gustó... Eso que está escuchando... Se llevó ese mismo disco... Con esa misma pista... Esa misma interpretación... Claro... Entonces como que... Ese fue el tercer disco... Se identifica más... El tercer disco que... Y viste como que... A veces... Eh... En el disco podés hacer muchos arreglos... Claro... Como hacés que en el estudio... Viste... Pero bueno... Se lleva... Está así... Sencillo... Pero lo que es en vivo... Con pistas está ahí... Eso es lo importante... Este... Y qué es lo que la gente... Básicamente... Eh... Se lleva de vos... Qué se lleva cuando va... Y te dice... Bueno yo le doy ese disco... Qué lindo que te dan... Qué te dicen... Y a veces por los temas... Sí... O te escuchó tal tema... Y... Y bueno si lo tenés... Se lleva al disco... Claro... Pero... O el... Te dice... Uy qué lindo timbre de voz... O el... Me gusta tu voz... Sí... Aparte vos te pones una... Te pones... A veces un sombrero... Como cantante... Antiguamente me ponías un sombrero... Ahora... En el sub te vengo estándar... Claro... Este... Estoy... Estoy bien de entre casa... Viste... Claro... Lo vi en el disco entonces... En el disco... Y... A los espectáculos... Eh no... Voy con un vestuario a cordu... Un saludo profesional... Claro... Pero... Pero... Ahí en el sub... Me escucharon... Como ves... Pablo Martín... Claro... Así... La gente te contacta... Ah... Puede ver videos también... Este... Puede ver... Lo que uno... Le voy a mandar un beso enorme... A una amiga... Que también es cantante... Ingrid... Bueno... Le mando un beso... Enorme... Porque ella también hace shows... Y la verdad que es maravillosa... Así que... Si la quieren contactar... También... Uy... Sí... Es así... Es el mismo rubro... El sol sale para todos... Viste... Porque... Siempre digo lo mismo... Este... Uno es así... Ahora... La calle... La calle te lleva a esa sorpresa... También... Que... Que a veces... No sabes quién pasa... Por adelante... Y... Y a veces me sorprende... Voy a Florida... Estoy en Florida... El 600... Los fines de semana... Y... Hasta la gente que vive en la calle... Que... Me viene a charlar... Y... Me sorprendió más de uno de ellos... Que... Sabe más historias de tango que uno... Claro... Y... Y... Simplemente... A veces son mal mirados... Porque están en situación... De calle... Pero me quedo charlando con ellos... Y... Y... Es algo glorioso... Charlar... Es increíble... Vos sabés que... A veces descubrís cosas que... Me sorprendió... Me sorprendió... Me sorprendió mucho... Muchas cosas... De la calle... Así... En ese sentido... Y... Y... Bueno... Así... Uno estuvo... Años atrás... Era vendedor ambulante... Claro... Así que... Qué sé yo... Patio también un poco la calle... Venir de abajo... Pero te trae... Pero te trae otras cosas también... De decir... Viste... No sabés quién está ahí... Así como... La gente no sabe quién es uno... Qué historia tuvo... Porque ahí... Capaz que te ignora y va a un teatro... Y paga... Hay de todo... Hay de todo... Hay de todo... Hay de todo... Por eso... Pero uno... Pero lo bueno es... Cuando vos... A mí me pasó... Que de repente había chicos... Escuchándome... Desde que eran de la calle... Y me dejaban plata... Bueno... Sí... Te sorprendes... Sí... No me pongas... Sí... Pero es así... Bueno... Es una linda aventura... Bueno... Entonces... Ya nos vamos a cruzar... Entonces... Por supuesto... O no... Nos tenemos que cruzar... Hay que hacer algo juntos... Tenemos que cantar... Bueno... Y algo más para la gente... Algo que quieras comentar... Dejarle algún mensaje... Por ejemplo... Para la gente... Qué es lo que... Cómo te ubica vos... Como decías... Por Pablo... De repente te compran... Qué disco... Los últimos discos... El último disco... Vibrando el tango... La voz de Pablo Martín... Sí... Ese es el último CD... Y si no... Estamos en la estación Uruguay... Claro... Estamos en la estación Uruguay... Y si no... En Pablo Martín Tango... En el Facebook... Pablo Martín Tango... Puedo ver la historia del cantor... Buenísimo... Bueno... Pasamos un tema... Te agradezco... A ver... Ya ves... Que el día no amanece... Con la Cogoseneche... Cantame un tango más... Ya ves... La noche se hace larga... Tu vida tiene un karma... Cantar... Siempre cantar... Tu voz... Que el tango lo emociona... Diciendo el punto y coma... Que nadie le cantó... Tu voz... De duendes y fantasmas... Respira con el asma... De un viejo bandoneón... Canta... Garganta con arena... Tu voz tiene la pena... Que malena no canto... Canta... Que Cuares te condena... A lastimar tu pena... Con su blanco bandoneón... Canta... La gente está aplaudiendo... Y aunque te estés muriendo... No conocen tu dolor... Canta... Que te rollo desde el cielo... Debajo de tu almohada... Un verso... Te dejó... Cantor... De un tango algo insolente... Hiciste que a la gente... Le duela tu dolor... Cantor... De un tango equilibrista... Más que cantor artista... Con vicio de cantor chapéz... Familia Buenos Aires... Nos falta siempre el aire... Cuando no está tu voz... A vos... Que tanto me enseñaste... El día que cantaste... Conmigo una canción... Canta... Garganta con arena... Tu voz tiene la pena... Que malena no canto... Canta... Que Juárez te condena... A lastimar tu pena... Con su blanco amado neón... Canta... La gente está aplaudiendo... Y aunque te estés muriendo... No conocen tu dolor... Canta... Que te rollo desde el cielo... Debajo de tu almohada... Un verso... Te dejó... Maravilloso... Bravo... Espectacular... Me encanta... Me encanta... Bueno... Vamos a hacer... Algún... Tema... Así cantado... Cantado... Empezar... Que la pueden escuchar en vivo... Sí... ¿Por qué no? Bueno... Algo fácil... Sí... Lo sé... Lo sé... Le hacemos honor... Dale... Y la gente lo puede cantar en la casa... Sí... Por supuesto... Lo puede cantar con nosotros... Obvio... Esto... Que sumas voces... Hasta él... Acá todo el mundo canta... Eh... Por una cabeza... De un noble potudillo... Que junto en la raza... Afloja al llegar... Y quiere al regresar... Parece decir... No olvides hermano... Vos sabés... No hay que jugar... Por una cabeza... Me te esconde un día... De aquella coqueta... Y burla una mujer... Que al jugar sonriendo... El amor que está mintiendo... Que mal no lo queda... Todo mi querer... ¡Bravo! Espectacular... 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 Bueno... Lo más importante también... Me imagino que debe ser el humor... La buena onda... Que le ponés... La gente... Es lo que a uno le gusta hacer también... ¿No? Sí... Y cuando la gente... Pasa cantando... Sí... Porque uno está ahí parado... Y la gente a veces... La estás mirando... Pasa cantando... Canta... Y bueno... Para vos también... Qué lindo... Porque también... Ya le cambiaste el humor... Y si... Se fue cantando... Y dice... Totalmente... Y se va cantando... Incluso hay músicos... Que te dicen... Mirá... Qué lindo... Y... Así que bueno... Bueno... Mil gracias... Gracias por haber estado... En las Tardes del Sol... Bueno... Querés dejar un mensaje más... A la gente... Sí... Les dejo que... Dios los bendiga... Cada uno de sus familias... Positivos... Este... Y si no es creyente... Que podamos vivir... Día a día... Minuto a minuto... Que disfrutemos... Este momento... Así... Como estamos viviendo... Aquí nosotros... Qué bueno... Y... Y tratar de estar eso... En el surf... En la estación Uruguay... Perfecto... Bueno... Pablo... Gracias... Gracias por haber estado... Bueno... Vamos con un poco de música... Te agradezco mucho... Vale... Música... Era más blanda... Que el agua... Que el agua... Que el agua blanda... Era más fresca... Que el rillo... Naranjo en flor... Y en esa calle... Y en esa calle... Destillo... Calle perdita... Dejó un pedazo de vida... Y se marchó... Primero hay que saber... Sufrir... Después amar... Después partir... Y al fin andar... Sin pensamiento... Perfume... De naranjo en flor... Promesas vanas... Y un amor... Que se escaparon... Con el viento... Después... Qué importa... Del después... Toda mi vida será ser... Que me detiene en el pasado... Eterna y vieja juventud... Que me ha dejado acubardado... Como un pájaro sin luz... Qué le habrán hecho... Mis manos... Qué le habrán hecho... Para dejarme... En el pecho... Tanto dolor... Dolor de vieja arboleta... Canción de esquina... Dejó un pedazo de vida... Naranjo en flor... Primero hay que saber... Sufrir... Después amar... Después partir... Y al fin andar... Sin pensamiento... Perfume... De naranjo en flor... Promesas vanas... Y un amor... Que se escaparon... Con el viento... Después... Radio Adapte... Y un amor... Y un amor... Y un amor... Que me detiene en el pasado... Eterna y vieja juventud... Que me ha dejado acobardado... Como un pájaro sin luz... Como un pájaro sin luz... Y una de las cosas... Para leer... Ya nos queda poquitito... Más vale ser... Un cobarde... Un minuto... Que muerto... Todo el resto de tu vida... O sea... Cada día... Hay que vivir lo mejor que se puede... El ignorante... Está muerto... Dice... Antes de morir... El hombre de talento... Vive aún muerto... Vamos... El hombre de talento... Vive... Eso es importante... Cometer un error... Y no corregirlo... Es otro error... ¿Eh? Bueno... Fuerte... Ustedes... Nos pueden mandar en la semana... Nos pueden escribir... Les recuerdo que... Lunes a viernes se repite... A las 20 horas... El programa... Este... Y nos pueden escribir... A... Nochesdesol2... Arroba janel.com... O mandar un whatsapp... Al 11 26 5 2 4 1 7 3... Y contarnos qué opinan de la rutina... O si quieren hablar... De algún tema especial... En relación a la cultura... O del país... Donde ustedes... Están... ¿No? Viviendo... Lo que quieran contar... De la provincia... De la Argentina... Lo que quieran... O por respecto a alguna comida especial... Que cocina... Lo que quieran contar... Dice... Los errores... Se asumen... Las experiencias... Se viven... Las críticas... Se ignoran... La vida... Se disfruta... Tenemos otra frase... El éxito en la vida... De... No está... En vencer siempre... Si no... No rendirse... Nunca... Bueno... Gracias a todos... Por haber estado... En las tardes de sol... Espero que hayan disfrutado... El programa... Quien quiera... Publicitar... También nos puede contactar... En privado... Comentar que quiere publicitar... Tenemos planes muy interesantes... Y cada vez más gente... Se va sumando... A las tardes de sol... Un beso enorme... A mi... Amiga... Laura... Laura Levy Ross... También comunicadora... De allá del Uruguay... Que tiene su programa... Transformado en Nuevo Vidas... Con Laura... Que estuvo también... Avisando acerca del clima... Meteorológico... Esta semana... Por su hija... Que comentaban acerca... De lo que estaba sucediendo... Allá en... La Florida... Bueno... Un beso a todos... Que lo pasen... Bárbaro... Muy buena semana... Y buen sábado... Chao... Nos vemos... Intento seguirte... Pero no doy más... Sospecho que el tiempo... Se nos va a acabar... Estás algo loca... Y sos tan clásica... Dejar que la noche... Nos proponga más... Decime que sí... Hacer como yo... A veces sos tan genial... Persigo tus ojos... Por la capital... Me gusta que seas... Tan dramática... Tus ojos dibujan... Una eternidad... Y está muy bien así... Por hoy no pienses más... Yo sé que... Lo necesito... Me quedo con vos... Tocito de largo... Voy a buscar... Marica ciudad de Buenos Aires... Sé que... ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena... Tu huella el mar se la llevó... Pero la luna sigue ahí... Pero esa luna es mi condena... Despacio en la mañana... Maritos por la noche... Maritos por la noche... Las voces vivas del recuerdo... Se disfrazan de intuición... Y en una voz... Tu voz se esconde... Y en una voz... Tu voz se esconde... Y... Yo sé que tal vez... Yo nunca escuche mi canción... Yo sé... Y... Yo sé que tal vez... Te siga usando así... Robándote mi inspiración... Mientras siga viendo... Tu cara en la cara de la luna... Mientras siga escuchando... Tu voz... Entre las olas... Entre la espuma... Mientras tenga que cambiar... La radio de estación... Porque cada canción... Me hable de ti... De ti... De ti... De ti... Me hable de ti... La vida se me esconde... Detrás de una promesa sin cumplir... De donde nace alguna inspiración... De donde nace otra canción... Y ya no sé bien quién se esconde... Yo ya no sé lo que se esconde... Y... Yo sé... De la voz... O tulip de... Esa laIC & la voz... De la voz... T scripturas... Gracias. 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 Gracias.